Los bajos precios de compra a los productores por parte de intermediarios comercializadores y la agroindustria, lo que genera sobreproducción, los alivios financieros, la cartera castigada y los reportes negativos a los productores por intermediarios financieros, así como las amenazas fitosanitarias como el gusano cachón, son los temas que harán parte de la agenda de la Mesa Técnica de Concentración que realizará el Viceministerio de Asuntos Agropecuarios del Ministerio de Agriculturas este jueves 15 de febrero en la ciudad de Cincelejo, en el departamento de Sucre, para atender las peticiones de los productores del departamento de Bolívar, Sucre y Córdoba. La gobernación de Córdoba acompañará a los productores en esta mesa con el fin de avanzar en soluciones que permitan aliviar a corto, mediano y largo plazo a este sector tan importante para el departamento y la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!